Prefectura de Imbabura Son tan capaces como cualquiera de nosotros y exigen que cada vez tenga mayores contenidos la enseñanza, en ese camino estamos nosotros para entregarle a sus familias primero y al país, hombres y mujeres con una formación académica que posibilite mañana a ellos igualmente desarrollar sus vidas. Hoy reunidos con las jóvenes señoritas estudiantes, con los padres de familia, estamos prestos igualmente para esta celebración patria también. Fernanda Mediavilla, alumna del tercer año de bachillerato, fue proclamada abanderada del pabellón nacional, en reconocimiento de su esfuerzo y dedicación en los estudios. Con una calificación de 9.40, ella demostró que para sobresalir en la vida no existen limitaciones ni barreras. Hoy es un día muy especial, me siento muy feliz, hoy estoy muy sorprendida y estoy muy feliz porque soy la primera grada de aquí, de la provincia de Ecuador, Sombra. A todas las autoridades, gracias por estar aquí, por estar atentos en mi futuro, los voy a recordar siempre a ustedes, a ustedes compañeros, estudiantes. En su intervención, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, calificó a este día como especial para toda la comunidad educativa, mencionando que es la primera promoción de estudiantes de tercero de bachillerato que cumplen con el acto de juramento a la bandera. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos instila.